También si tienen dudas nos pueden escribir directamente a nuestra página de Facebook para que nos cuenten y nos den preguntas y podamos ayudarles al final para eso es este proyecto de Infraganti, de Encadena, síganos en nuestras redes sociales y ahora sí, la inactividad física y el sedentarismo son las otras caras de la pandemia por COVID-19 en Quintana Roo, lo que deriva a otras enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Presten atención a este mensaje de la Secretaría de Salud a un llamado con todas las personas que viven con condiciones crónicas como las antes mencionadas y recordar o aprender que nuestro estado cuenta con las UNEM, Unidades de Especialidades Médicas. Buen día, soy la doctora Natalia Abriones Reyes, soy la responsable estatal del programa de enfermedades cardiometabólicas. El día de hoy queremos hablarles precisamente de una de las complicaciones con la cual viven muchos pacientes con diabetes. La principal causa de que las personas que viven con diabetes pierdan el pie o algún otro miembro es que la diabetes puede provocar pérdida de la sensibilidad al tacto. Por eso, te recomendamos realizar una autoexploración de tus pies para prevención del pie diabético. Lavar diariamente tus pies con agua tibia y jabón neutro. Secar adecuadamente tus pies verificando que no quede humedad en medio de los dedos. Revisar que tus pies no presenten heridas, uñas enterradas o cambios de coloración, uñas negras o signos de algún golpe. Toca las plantas de tus pies buscando algún cuerpo extraño como el vidrio, astilla o clavos. En caso de tener disminución de la vista, pide a un familiar que te ayude a la exploración. Utiliza calcetines sin resorte ni costuras. Evita utilizar calzado apretado o flojo, ya que pueden provocar ampollas. No apliques alcohol o sustancias limpiadoras como yodopovidona, agua oxigenada, mertiolate o violeta de genciana, ya que pueden originar quemaduras o reacciones alérgicas. Si llegas a detectar alguno de estos signos, es importante que acudas a consulta a tu unidad más cercana. También tenemos a tu disposición las UNEMES de enfermedades crónicas, que son unidades médicas especializadas en estas enfermedades. A tu disposición tenemos la unidad médica especializada de Chetumal, de Cancún y de Felipe Carrillo Puerto. Seguimos aquí en Noticias Infraganti. Recuerden seguirnos en las redes sociales que están en pantalla para consultar toda la información que tengamos. Denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y sobre todo también cuéntenle a las demás personas sobre el trabajo que estamos haciendo, si es que les gusta. Activen la campanita para ser la primera persona en recibir las actualizaciones. Activen la campanita para ser la primera persona en recibir las autoridades crónicas.